El ministro de la defensa aclaró algunas dudas sobre las restricciones a la movilidad en medio de una cuarentena domiciliar decretada por el ejecutivo. Francis Merino Monroy dijo que las personas tienen que comprobar las razones por las que se encuentran circulando. Sale alguien de trabajar y dice, bueno, me voy a llevar a mis compañeros de trabajo, que es lo normal, en condiciones, valga la redundancia, en condiciones normales, que uno le da el famoso RAI a sus compañeros, pues ahora eso está ya restringido, ¿por qué? Porque solo debe ir una persona, personas portaban ya una carta de su empleador en la cual hacía constar a la empresa para la cual trabaja y eso nos permite a nosotros poder decir si esta persona efectivamente viene de trabajar. Hay más de 300 personas que fueron detenidas por violar la cuarentena domiciliar. Santa Ana y San Salvador encabezan la lista de retenciones. Habían 374 personas que están en cuarentena en los centros de contención, es decir, esta cantidad de personas no acataron, no cumplieron la disposición de mantener esta cuarentena domiciliar completa. Un indicador también de la importancia que tiene para las autoridades el poner atención específicamente en estos dos municipios para evitar que el contagio sea mayor. El titular de la defensa pidió a los partidos políticos ver hacia una sola ruta, salir de la pandemia. Inmar Batres, Noticiero Hechos.